Así es, abogado, Pablo Gerardo, Matamoros, Trejo, Televidente, Diable, como habla Televisión Digital, estamos ubicados aquí en el boulevard del municipio de La Lima, entre San Pedro Sula y el municipio de La Lima, aquí en esta ambulancia del servicio de emergencia 911, están atendiendo a dos damas, dos mujeres, dos hermanas, y el hijo de una de ellas, que fueron embestidos por un vehículo, por un vehículo turismo, vamos a ver si podemos hablar con el personal del 911, porque en el interior de esta ambulancia, usted es familiar de ella, ah, usted es el padre de la muchacha, de las dos, de las dos, ¿cómo se llaman sus hijas? Jessica Sarabia Hernández y la otra, Génesis Juliak Sarabia Génesis, las dos hermanas, ¿de cuántos años ella? 12, Génesis y Jessica de 18, hay una tercera persona que sale, está el niño, sí, venía con ella, el niño, no, pero dicen que también, un niño más también fue atropellado, no, solo los tres sí, ojalá es el niño el que tiene un golpe en la cabeza. Ah, el niño también, el niño tiene el golpecito ahí, ¿verdad? Pero afortunadamente está... Gracias a Dios. Papita, ¿está bien, papita? Sí, ¿verdad? Está bien, ¿verdad? Está bien, ¿verdad? ¿Cómo se llama su hijo? Él es nieto suyo, nieto mío, sí, Jair se llama. Gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios, está bien, solo la mamá está un poquito lesionada la cabeza, sí, porque como que el carro la suspendió, sí. ¿Lo suspendió el turismo, fue? Sí, el turismo, como que sí la suspendió. ¿Cuál es el estado de ella ahí? Pues la mamá de ella tampoco es tomar, la menor no, se encuentra estable. Reitérame el nombre de sus dos hijas. Jenny y Juliet Saravia Hernández y Jessica Paola Saravia Hernández. ¿De cuántos años ella? Jessica 18 y Jenny es 12 años. ¿Y Jessica es la mamá de ella? Jessica la mamá de ella. Bueno, hay que darle gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios, sí, que están bien. ¿El conductor se dio la fuga? Se dio la fuga, sí, así. ¿Su nombre? Rolando Saravia, cortez. Don Rolando Saravia, bueno, hay que darle gracias a Dios que está bien, su nietecito está bien y sus dos hijas están bien. Están bien, están estables, gracias a Dios, no les gracias. Muchas gracias, don Rolando Saravia. Bueno, abogadísimo Pablo Gerardo Matamoros Trejo, televidente Diable, como habla Televisión Digital. Aquí mire, Pablo Gerardo, en el periodismo activo, demostrativo, mire cómo está el tráfico vehicular acá, porque a nosotros nos gusta movilizarnos acá cuando estamos transmitiendo, Pablo Gerardo, nos gusta el dinamismo, no quedarnos como estatus. Ahí mire, está el tráfico vehicular en este momento, lógicamente está bastante congestionado, justamente en este momento que viene de la Lima, de perdón, de San Pedro Sula, a la Lima, por este accidente, por este hecho que se ha dado aquí, exactamente a la altura de la colonia Jerusalén, entre la Jerusalén y colonia Guaymura, estas dos damas y el niño de una de ellas también, tal y como lo ha relatado su padre, su abuelo, padre y abuelo, pues están recibiendo atención médica por parte de la ambulancia del servicio 9-11 aquí en este sector. Pablo Gerardo Matamoros, en vivo, en directo, mire Pauliño, andamos activos, Pablo Gerardo Matamoros, Trejo, Cecia Raquel Mejía Méndez, hoy día 24, mañana 25, día del periodismo hondureño, 24 horas, no renegamos a nuestro trabajo, Pablo Gerardo Matamoros, usted me conoce no de hoy ni de ayer, sino que de anteayer me conoce Pablo Gerardo Matamoros, cuando era operador de Radio América y que en aquel entonces era la voz informativa del pueblo, abogadísimo Pablo Gerardo Matamoros Trejo, en los estudios, con usted a esta hora.